Jenis, primero agradecerte un montón esta presentación. La verdad que ha sido muy, muy clara. Nos paseaste por esta realidad de transformación, nos mostraste cómo se fue acelerando y cómo de alguna manera han cambiado lo que son las tendencias sociales, ¿no? De lo inmediato, lo quiero ya, pero también cómo cambió internamente la organización en la cual una organización que no tiene datos es incapaz de liderar esa relación, esos nuevos negocios, esos nuevos modelos de negocios que hoy tenemos. Entonces me gustaría empezar a charlar un poquito contigo por ese lado, por el lado de cómo una organización que es un incumbente, ¿no? Que está en el mercado, consolidado. Tú decías con perfecta claridad que su activo más valioso hoy es su marca, su marca que le permite generar confianza. Entonces marca, confianza, decías tú, son elementos centrales para tener esos datos que de alguna forma te permitan liderar esta transformación y tener éxito. En definitiva, seguir teniendo éxito con tu negocio porque conectás con la necesidad de tu cliente. Entonces, en este sentido, nosotros vemos que se está dando toda una transformación sectorial. Y tú decías cómo los canales empiezan a ser absorbidos por las grandes marcas internacionales, dejándole quizás poco lugar o poco espacio, sacándole valor al distribuidor local, ¿no? Entonces, si yo escucho esta conferencia, tengo que posicionarme y decir qué hago, qué hago, por dónde empiezo. Entonces tú nos dabas un tip, ahí nos decías, bueno, primero mirá tu cultura, que tiene una cultura ágil. Pero yo creo que necesitamos pensar un poquito más en cuáles son los habilitadores para poder realmente estar presentes en esta disrupción digital. Es decir, cómo puedo seguir agregando valor y de alguna manera protegerme de que la marca a la que yo estoy representando o el negocio que tengo no va a desaparecer en poco tiempo. Entonces, me gustaría charlar un poquito contigo para ayudar al público a entender esos conceptos, entender qué tengo que mirar en mi organización, qué tengo que estar atento. Tú ya diste algunas pistas, ¿no? No centrarnos tantos en la tecnología, entonces transformación digital, bueno, centrarnos más en la transformación. Pero, ¿qué miro? ¿Qué nos recomendarías en ese sentido? Sí, necesito para, me parece, el debate me parece súper interesante y agradezco la invitación. Necesito, para ser más concreto, necesito que elijamos un sector. ¿Ustedes utilizan la palabra concesionario de automóviles? Sí, podría ser un representante, un concesionario de automóviles, sí, correcto. Sí, sí, por ejemplo, tenemos Hyundai, ¿no? Entonces está el representante de Hyundai local en Uruguay. Luego, si quieren, ponemos otro ejemplo, ¿eh? De un fabricante de muebles o ponemos otro ejemplo de... Prefiero responder por ejemplos, porque los sectores son tan distintos que la respuesta cambia de un sector a otro. Por ejemplo, si yo fuera un representante de Hyundai en Montevideo, empezaría a trabajar muy fuertemente el vehículo de segunda mano, el vehículo de ocasión. Porque el vehículo de ocasión, la gente quiere verlo antes. Y esa va a ser mi fortaleza. Porque si es un vehículo nuevo, un Hyundai nuevo salido de fábrica, a mí me da igual comprárselo a usted que al de otra ciudad. O que me lo envíen en una caja de cartón. Es que son todos nuevos, salen de fábrica nuevos. Yo ahí no puedo diferenciarme. Y tengo todas las de perder con la marca. Yo no sé acá en su país. Acá en Europa hay un movimiento clarísimo de reconcentración y los concesionarios más importantes ahora son propiedad de la marca. Es un ejemplo. Luego ahí dices, vendiendo vehículos nuevos me voy a morir lentamente, tengo que espabilarme y quizás tengo una opción con la categoría de vehículo usado, vehículo de segunda mano, etc. Pero le pongo otro ejemplo. El otro día estaba con la dirección de una empresa de cosmética. Y me decían, ah, pues qué bueno, Janice, vamos a liderar la relación con nuestro cliente. Y yo les decía, bueno, yo que soy un cliente, no me da la vida para tantas relaciones. Yo no me puedo relacionar con una marca de cosmética, con una de deportes, con una de comida, con una de muebles, con una de... Yo no puedo tener tantas relaciones. Con lo cual, al final, el espectro de relaciones, tal y como entiendo yo esto de relación, el espectro de relaciones se construye alrededor de quién me resuelve necesidades. Y la cosmética no es una necesidad. La cosmética es un capítulo de una necesidad superior que podría ser... Habrá que elegir. Una podría ser cuidarse y estar bien y otra podría ser la belleza y ser bonito. Se podrían llegar a mezclar el care con el beauty. Se podrían llegar a juntar. Pero lo que está claro es que cosmética no es una categoría. Yo no tendría una relación con una marca de cosmética. Tendría una relación con un servicio de cuidarme. Y en ese servicio de cuidarme necesito esa marca de cosmética, pero también necesito consejos de nutrición y dietética. También necesito, yo qué sé, pues cuidar mi pelo y si tengo un acondicionador y tal. Y un fabricante que solo fabrica cosmética, yo creo que no va a poder liderar la categoría. La categoría la liderará quien resuelva toda la necesidad. ¿Quién resolverá toda la necesidad? Yo no descarto que sea alguien del canal. Pero también podría ser que fuera un consorcio de fabricantes. Podría ser que el fabricante de cosmética con el fabricante de champús para el pelo con el fabricante de dietética se junten y creen la plataforma de servicio. O podría ser que un gran distribuidor cree esa plataforma de servicio. Por eso he puesto, en el slide ese que he usado antes, yo ponía marca y canal. No he puesto fabricante y tienda. He puesto marca y canal. ¿Y quién creo que gana? Quien tenga la marca. Pero no he dicho que la marca la vaya a tener el fabricante. Luego, tenemos un camino. Me preguntabas por un ¿qué hago? Marca. Construye la marca. Construye la marca que liderará la relación. Y podría ser que la marca para liderar la relación no sea la tuya. Porque tu marca es una marca de cosmética y la relación no va a ser alrededor de la cosmética. Va a ser alrededor del care. Y si es alrededor del care, necesito una marca paraguas en la cual hay cosmética, pero hay otras cosas. No sé si me he explicado. Sí, está clarísimo tu explicación. Me aparecen, me surge una cantidad de interrogantes en relación, por ejemplo, si vamos al tema de los concesionarios de vehículos, hablábamos de la marca y hablábamos del canal, pero al mismo tiempo voy a complicar un poco la cosa. Estamos yendo de producto a servicio. Por lo tanto, quizás dentro de muy poco tiempo, como tú sabes muy bien, el vehículo se va a convertir en un servicio. Entonces, en ese sentido, quizás mi estrategia de optar por vender vehículos usados, bueno, me deje fuera del negocio. Entonces, me explico, o sea, como que de alguna manera decimos, ok, bien, entonces, ¿por qué no empiezo a lanzar una, me reconvierto en una startup que me permita ofrecer un determinado contrato a quién? A lo más valioso que yo tengo, que es mi cartera de clientes, en el cual lo que tú realmente querés es tener un auto que me esté esperando hoy, que está lloviendo en la salida de la universidad, ¿no? Y que efectivamente pueda tomarlo para mi casa. Entonces, en ese sentido, quizás tenga que repensar mi modelo de negocio, tenga que entender el sector y entender esas tendencias que tú hablabas. Y a partir de entender esas tendencias, ser capaz de decir, bueno, ¿cómo reestructuro mi organización para tener esos nuevos servicios que tú mismo nos estabas diciendo, no? Entonces, ¿cómo ves esto de repensarnos totalmente, radicalmente, en base a esas tendencias? Pero sigo con el ejemplo que usted pone de los concesionarios de autos. Si usted es un concesionario de autos en Montevideo, no tiene el tamaño para ofrecer un servicio de movilidad. Porque si yo mañana me desplazo a otra ciudad, quiero mi servicio. Primera. Segunda. Para mí un servicio de movilidad ya no pueden ser solo coches. Porque ahora, como hoy llueve, donde están ustedes llueve, pero si yo hiciera buen día e hiciera sol, no quiero un coche, quiero una moto. O quiero un patinete. O quiero una bicicleta. Y mi partner de movilidad me tiene que ofrecer eso. Y además tiene que tener un parque tan amplio como para que haya un vehículo disponible donde yo estoy ahora y no me hagas esperar tres horas a que llegue. Lo quiero cuando salga de la universidad, no dos horas después. Eso te mete en unos volúmenes que un concesionario de automóviles no podrá manejar seguro, no podrá prestar un buen servicio seguro. Y yo es que ni lo intentaría. Ese es negocio para grandes volúmenes. Primera idea. Segunda idea. Todo esto que decimos va a ser más lento de lo que decimos. Con lo cual, vendiendo vehículos de ocasión, yo creo que todavía vas a poder vender vehículos durante 10, 15 o 20 años. No muchos más. No muchos más. Pero 20 años es mucho para mucha gente. Hay mucha gente que dice, 20 años en mi negocio, vamos a darle. Vamos a hacerlo. Y ese es el problema que tienen muchos negocios. Que es, no voy a matar todavía al viejo. Te acepto que se muere, pero es una muerte dulce. Vamos a manejar ese negocio 15 años más. No voy a despreciar eso. Pero tengo un negocio viejo que no se ha muerto y que tiene todo el sentido continuarlo. Y el negocio nuevo no me ha demostrado nada todavía. Es muy complejo y no está claro. Con lo cual, estamos con un sistema que no funciona y un nuevo sistema que todavía no funciona. Te lo diré diferente. Estamos con un sistema que sabemos que dejará de funcionar y con un sistema nuevo que todavía no funciona. Estamos justo en ese momento. ¿Qué le está pasando a la mayoría de organizaciones? No quieren matar la vieja porque todavía quedan 15 años de negocio con eso, de buen negocio con eso. Y quieren explorar la nueva. Y la mayoría lo que están haciendo es diversificar ese riesgo, mantener la organización vieja y empezar una nueva. Y como empezar una nueva es muy difícil, lo que hacen es comprar una start-up, meterse en una incubadora o ver una idea nueva para aprender. Y sobre todo separar las dos organizaciones. Porque si la que podría ser nueva y la vieja, las juntas, yo creo que hay un conflicto de intereses. Conflicto cultural y conflicto económico. Eso es malo. Y a otro por qué. La nueva no está clara. Yo no puedo apostar solo a una nueva. Es demasiado riesgo. Tengo que apostar a cinco o seis nuevas que no sé cuál de ellas va a funcionar. Si hicieras el dibujo, es un dibujo absolutamente desigual. Tengo la vieja, que es así de gordota, que me da la vida, me da dinero, me da rentabilidad y me permite hacer negocios. Es así de grande. Y luego tengo una idea así de pequeña que podría ser el embrión de un futuro negocio. Pero no está claro. Al final, el resultado es que tengo un negocio clásico que me funciona, que es muy consistente. Y que eso tiene sus profesionales con su antigüedad, con su know-how, con sus sistemas, con sus procedimientos. Eso es muy valioso. Aunque sepa que se va a morir, es muy valioso. Y luego tengo expectativas de futuro muy poco claras. Que haría bien en explorar dos, tres o cuatro de ellas. Porque no puedo fiarla todo solo a una. Luego tengo que tener tres o cuatro. Y ya veremos cuál es la buena. El problema de coger una de esas ideas y llevarla dentro de casa, es que igual no es la buena. Y lo que he introducido es ruido. Y luego lo mejor es, deja la organización antigua o contemporánea tranquila y explora fuera de esa organización. Es lo que están haciendo casi todas. Es demasiado riesgoso, demasiado comprometido y demasiado complicado introducir el cambio en la organización antigua. Tenemos una cantidad de preguntas. Me parece interesantísimo este debate. Y hay una cantidad de otros aspectos que me gustaría tomar de esta reflexión. Pero con lo que me quedo por ahora es, tenemos un horizonte quizás de 10 años, 15 años. A través de los cuales yo voy a poder seguir explotando mi negocio actual. Al mismo tiempo voy a tener que explorar. Explorar en base al ecosistema. Por ejemplo, lanzando múltiples startups. E intentando ver cuál funciona en ese proceso de 15 años para poder saltar a esa nueva iniciativa. Ahí tendríamos una especie, llamémosle, de receta. Que podríamos estarle dejando a la audiencia. A la audiencia, ¿no? De forma genética. Según en qué sector estemos, no van a ser 10 años, van a ser 20. Claro, exacto. Según en qué sector estemos, no van a ser 10, van a ser 3. Sí, sí, sí. Hay un aspecto que me interesa. Hay un aspecto que me interesa brevemente conocer tu opinión. ¿Qué tiene que ver con esto de la pandemia? Y después ya le damos paso a las preguntas que tenemos acá en el chat. Pero hoy, uno de los grandes aprendizajes que nos ha dejado esta pandemia es que quizás haya que volver a algunos esquemas de producción más local. No sé si lo han notado, pero hay una cantidad de países que han tenido problemas por tener la fábrica en otro país, incluso en la Unión Europea. Pensaban que porque lo tenían en Alemania iban a conseguir los insumos en Francia. Y sin embargo, después, los países terminaron cerrándose y no les permitieron llegar esos insumos a los países que los tenían. Entonces, yo creo que en esta transformación digital empiezan a verse nuevos mindsets, nuevas estrategias que aparecen en las cuales nuevamente veo que aparecen posibilidades de desarrollos locales. ¿Cómo ves tú esto? No, soy pesimista. No veo la posibilidad de desarrollos locales porque la escalabilidad sigue siendo estratégicamente competitiva. Lo que yo conozco de supply chain management, de cadenas de previsionamiento, lo que están haciendo y no habían hecho antes es crear redundancias en zonas geográficas distintas. Yo hasta ahora me proveía solo de China y ahora quiero tener una alternativa, pero sigo con China. China y quiero una alternativa. Yo creo que aquí Latinoamérica tiene muchas oportunidades. Porque mi alternativa a China no puede ser en la zona asiática por si el problema fuera en Asia. Yo, más que pasar a producción local, que es muy difícil tener la rentabilidad productiva, lo que está pasando es que si un fabricante de automóviles fabricaba piezas en China, ahora las quiere fabricar en China y en Uruguay. Pero sigue siendo un negocio global. Digásemos que se redundan las cadenas de producción, pero no se localizan. Interesantísimo. Y justamente ese concepto nosotros lo vemos hace mucho tiempo en software. En software, Uruguay, por ejemplo, se ha convertido justamente en una parte de la cadena de producción de grandes empresas multinacionales por estar en un uso horario diferente a India o cosas del estilo. Entonces tenemos varios ejemplos de lo que tú estás dando. Te quiero agradecer un montón. Me gustaría seguir debatiendo. Tenemos acá un par de preguntas que necesitaría ayuda para saber dónde las veo, porque no las estoy viendo las preguntas acá, pero me están diciendo que tengo preguntas. No sé si me las están pasando. Ok. Me dicen acá que básicamente lo que tenemos son felicitaciones, gente realmente fascinada con estos temas. Por tanto, si tú querés, tenemos algún minutito más y ya redondeamos. En particular, creo que sería muy interesante poder entender esto de la nueva orientación a servicios que tú decías. Entonces, cómo una empresa tradicional, si tuvieras que darle un conjunto de tips, puede repensarse con esta nueva estructura de servicios. Dos ideas ahí. Una primera sería es muy fácil identificar qué empresas son de productos y qué empresas son de servicios. Hay muchas empresas que creen que son de servicios y son de productos. Por ejemplo, la prensa es producto, no es servicio. Esto cuando se lo dices al director de un periódico se molesta. ¿Cómo? Nosotros somos un servicio público. Informamos de la ciudadanía. Somos un servicio. Ustedes son de interés público, pero son un producto. Uno sabe qué es servicio, qué es producto cuando analiza sus procesos. En una industria de producto, los procesos están orientados o un poco del de fruita. a losици 是 a un portable. Al director de la producción, diseño de producto, materia prima, fabricación, packaging, delivery. Esos son los puntos fuertes de una industria de producto. Los puntos fuertes en una empresa de servicios es quién es mi cliente y qué quiere. El foco en una empresa de servicios es quién es mi cliente y qué quiere. El foco en una empresa de producto es cómo lo voy a producir y cómo lo voy a distribuir. En cambio, en servicio es otra cosa. Por ejemplo, cuando usted entra en un periódico, ve una redacción de periodistas que escriben, que tienen un libro de estilo, que cierran la edición a las 10 para ir a imprenta porque la mañana siguiente a las 6 tienen que salir los camiones con los periódicos y distribuirlos por los kioscos o su equivalente en web. Es una industria de producto, claramente. Mi padre fue suscriptor de un periódico durante 20 años y al tipo no le interesaba nada el fútbol y cada día le enviaron 6 páginas de fútbol. Eso no es un servicio. Eso no es un servicio. Eso es producto. Y hay muchas cosas que se venden con aspecto de servicio y son producto porque están organizadas por producto y no por servicio. Y eso no va a ser suficiente. Por ejemplo, la medicina, la salud, es un servicio. ¿Qué quieres que te diga? Por ejemplo, si la metáfora que he puesto yo de antes era no me encuentro bien, voy a llamar al médico y ahora será me ha llamado el médico, dice que no me encontraré bien. Les hago una pregunta. Si ese servicio se activa en su ciudad, ¿quién les va a llamar? ¿El servicio público de salud? ¿Su hospital de confianza? ¿Su mutua de seguros? ¿Apple? ¿Microsoft? ¿Quién va a hacerle esa llamada? Piensen en su hospital. ¿Están organizados para hacerle esa llamada? ¿Pueden hacerla? No. Piensen en el servicio público de salud. ¿Están preparados? ¿Tienen el organigrama adaptado para ponerse a llamar al minuto a la persona que está a punto de tener un ataque al corazón? No existe ese departamento. No lo tienen. ¿Quién va a hacer la llamada? ¿Pfizer? ¿AstraZeneca? Nadie está organizado para prestar ese servicio. Nadie. Todos creen que lo harán. Nadie está preparado para hacerlo. Alguien se equivoca. Cuando todos creen que lo harán ellos, alguien se equivoca. Alguno de los que cree que lo hará él, acabará no haciéndolo él. Y eso va a pasar durante los próximos 10 o 15 años, porque reformar el sistema de salud del mundo es inviable imaginárselo en menos de 15 años. La tecnología empuja con mucha velocidad, pero 15 años no nos los quita nadie. Esto empezará por patologías específicas. Antes lo he dicho, diabéticos, ataques al corazón, por patologías muy específicas. Pero aún así, yo no soy diabético, pero si yo fuera diabético y ahora tuviera una bajada de azúcar, ¿quién me está monitorizando y quién llamará a mi casa para ayudarnos? No lo visualizo. Y en teoría, la industria de salud es una industria de servicio. Tengo mis dudas. Nos quedamos con ese cierre. Ya son más de la medianoche en España. Queremos agradecerte un montón. La verdad que es sumamente interesante ver esta óptica desde el punto de vista estratégico de negocios y desmistificar el hecho de que mucha gente todavía sigue pensando que la transformación digital es tecnología, cuando la transformación digital es justamente modelos de negocios, cultura, transformación, como tú bien dijiste. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo desde Uruguay. Y realmente creo que fue una presentación de mucho impacto y mucho valor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer y a vuestra absoluta disposición cuando queráis. Gracias. Con esto nos despedimos y los queremos invitar a que se acerquen a la universidad. Con esta oferta de posgrados que hay, seguramente vamos a poder desarrollar estas habilidades para la transformación digital. Muchas gracias.